¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, usted ya escuchó el tema de la semana. Hemos estado platicando con usted estos dos días anteriores. Cómo crecer a través de una crisis o a partir de una crisis. Pero la pregunta es. ¿Por qué si las crisis nos ayudan a crecer? ¿Por qué hay tantas personas que se la viven en crisis? Y que si no la tienen, la buscan. Pero lo peor de todo es que siguen exactamente igual. Cometiendo los mismos errores, con los mismos dolores, con el mismo sufrimiento. Y es como esto que un psicoanalista le llamaría una compulsión a la repetición. Bien, vamos a desentrañar la situación. Pero sobre todo, vamos a ver qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones. Le voy a dar nuestras vías telefónicas. Nuestras vías de contacto para que si usted se ponga en comunicación con nosotros. Los teléfonos en la cabina. 3122-4200-3122-4266. El Twitter. Arroba. Son a tres noticias. El Twitter personal. Arroba. Alicia Soltero. Tenemos un correo electrónico por si usted se quiere extender un poquito más en su situación. Bueno, es lo que ellas quieren. Arroba. Son a tres punto MX. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y podemos empezar a postear. Bueno, hemos compartido con usted durante estos días. Estamos esperando a nuestro invitado que es hoy tenemos psicoanalista en cabina. Si no me equivoco, ¿verdad? Hoy sí tenemos psicoanalista. Bueno, esperemos que llegue. Y si no, bueno, pues nosotros desarrollamos el tema. Hemos platicado con usted que las crisis son como situaciones inherentes a nuestra condición humana. Porque en muchas ocasiones, si no fuera por esta crisis, nosotros no abandonaríamos nuestra zona. Y yo la entrecomillo nuestra zona de confort. Hay muchas ocasiones en donde no nos sentimos cómodos ni en esta relación, ni en este trabajo, ni en este rumbo, ni en esta casa, ni en esta ciudad. Sin embargo, no nos atrevemos a hacer un cambio radical. ¿Por qué? Por falta de fe, porque tenemos miedo de que las cosas no nos resulten. Dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque tengo miedo a quedarme solo. Porque tengo miedo a no encontrar un mejor trabajo. Por muchísimas razones. Y solamente a través de la crisis, cuando ya no hay manera de ir hacia atrás, entonces yo me atrevo, más bien empujado por la vida que por decisión propia, yo me atrevo a dar este salto y al principio son como todas las emociones agolpadas. Es una situación que es desagradable. Es una realidad. Es desagradable vivirme con esta crisis de angustia, con esta sensación de no saber hacia dónde voy. Sin embargo, con el tiempo, nosotros podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que hoy estamos mucho mejor que antes. Que hoy, independientemente de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó, estoy mucho mejor que antes. Que sí, si yo tuve la valentía y esta capacidad de poder dejar de lado mi comodidad conocida, o más bien mi zona conocida más que la comodidad, y hacer los cambios necesarios para poder construir y reinventarme, muy probablemente yo voy a estar en una mejor situación. Más tarde que temprano. Hay personas que se quedan atoradas en la crisis. Pero, ¿qué sucede cuando hay personas que se buscan estas crisis? Que si ellas no tienen un problema, buscan a personas con problemas y se meten a tratar de resolver esos problemas de estas personas. Es como un atractivo a vivirse en crisis. Y cada vez que usted habla con ellas, le van a tener una novedad nueva de todo lo que se ha afectado su vida gracias a que ayudó, se metió, sucedió algo externo a ella. Y si no, se lo busca, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de vivirse en crisis? Hace algunos programas, con una entrevista con uno de nuestros psicoanalistas, colaboradores de nosotros, decían, es que también de esta situación difícil se obtiene placer. Y a lo mejor a nosotros nos pudiera parecer realmente extraño que las personas sientan placer por vivirse en problemas. Si lo que, supuestamente, nuestra naturaleza, lo que menos quiere es vivirse en problemas, ¿por qué hay personas que obtienen un placer por estos problemas? Y que si no los tienen, los buscan. Bueno, pues hoy vamos a desentrañar esta situación. ¿Cómo es posible que se tenga placer a través de los problemas? Tenemos a nuestro invitado, el psicoanalista José Luis Amarripa, ya está aquí con nosotros. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal estas personas que si no tienen un problema, se lo buscan? Es como vivirse eternamente en crisis, José Luis. Ahorita que lo estaba mencionando, bueno, me vinieron muchas cosas a la cabeza, ¿no? Me vinieron como algunos ejemplos y el primero que me viene a la boca es un tipo de masoquismo moral, ¿no? ¿Qué sería eso? Son estas personas que pareciera que van midiendo su valía por la cantidad de cosas malas que les pasan. Ahorita estaba haciendo esta pregunta, ¿no? De cómo se puede obtener placer a través de los problemas. Bueno, esa podría ser una de las vías. Entonces, al momento en el que yo me pongo en la línea, me pongo en peligro o estoy constantemente en conflicto, esto, de alguna manera, me hace sentir una persona con una moral más elevada que los demás. ¿Por qué? Porque mira a todos los demás lo bien que se le están pasando y yo no dejo de sufrir, como si el sufrir fuera lo que me estuviera dando ese valor en específico. Entonces, ahí podemos ver cómo en cortito se puede hacer esa traducción de problema y excitación, problema y placer, por ejemplo. Es decir, y sí, es que nuestra cultura es, hay que sufrir para merecer, ¿no? Es uno de los axiomas que se manejan mucho en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo en una sociedad tan, tan creyente como la mexicana, en donde hay que sufrir para merecer. Entonces, mientras más sufro, por supuesto, pues voy a tener el reino de los cielos ganado. Claro, y vemos ahí cómo, por ejemplo, se va adorando a los mártires, ¿no? Las personas que dieron el último sacrificio. Y ahí hay una situación muy interesante con los mártires, ¿no? Si vemos alguna representación gráfica, unas pinturas que puedan haber dejado un óleo o algo, algún artista sobre algún mártir en específico, pues uno puede ver realmente escenas de tortura, ¿no? Una persona crucificada de cabeza, llena de flechas, alguien quitándole la piel, y el rostro que les pintan no es de dolor. No sé si lo ha notado. Ah, sí, claro. Es como volteando los ojos al cielo. Es como de éxtasis. Ajá. ¿Se fijan? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, ¿cómo que por qué? Sí, ¿por qué, no? Porque, bueno, nos damos una patada de repente en el dedo chiquito, y yo no conozco a nadie que haga esa cara, ¿no? Empezamos a maldecir y se nos van los ojos, pero para el otro lado, ¿no? ¿Por qué hay ese tipo de representación, no? ¿Por qué se habla como de este éxtasis alrededor del sufrimiento? Del sufrimiento. Ahí hay una liga con esto que usted estaba diciendo. Ok, entonces, una de las posibles razones podría ser que soy una persona mucho más valiosa, probablemente, y fíjate, recuerdo una frase que se da mucho entre nosotros, ah, fue una mujer tan sufrida, y el sufrida es como tan buena, como tan santa, es una mujer tan, tan sufrida, o tuvo una vida tan sufrida, o llena de tanto sufrimiento, y es cierto, es como que el valor de esta persona es mayor que el de aquellos que podemos vivir una vida, digo, sin tanta crisis, pues, ¿no? Sin tanta crisis. Claro, y también es a partir de cómo con esas crisis se va formando una identidad, ¿no? Ok. Por ejemplo, una vez más, tomemos el ejemplo de los mártires, y los mártires en todas las religiones, no es, si se fija, es una cosa que se repite en muchos sectores religiosos. Entonces, ¿a qué se dedicaban? ¿No? ¿No era ingeniero, arquitecto? No. Se vuelven mártires. Inmediatamente, como que eclipsa todo el asunto de la personalidad, del hecho de ser un mártir, el hecho de sufrir por los demás. Aparte, de que ahí ya hay como una construcción alrededor de la historia de estas personas, porque a muchos de ellos, pues, los martirizaron, pues, porque estaban haciendo algo que era ilegal en el momento, ¿no? Por ejemplo, me podría imaginar en algún momento los mártires del comunismo, ¿no? Cómo hubo estado esta persecución de los comunistas, o por ejemplo, toda la persecución alrededor de los nazis, que podríamos pensar que son polos totalmente opuestos, ¿no? Porque las otras personas hacían el bien, o lo que nosotros se nos pudiera imaginar. La cosa es que las más de las veces estaban haciendo algo que era ilegal, ¿no? Que ahorita ya lo podemos hablar de una manera distinta, o que ya se le ha modificado la historia, pero estaban haciendo algo que no era permitido por la ley en ese momento. Y así es como se gana, digamos, como ese lugar, ¿no? No importa, se sacrificó por nosotros. Cómo entra esto, ¿no? Y si lo vemos, esto no nada más aparece alrededor de la religión, sino también con los héroes patrios. Claro. ¿No? Claro. Los que dieron independencia murieron por la patria, ¿no? A muchos de ellos los persiguieron porque tenían conflictos políticos con otra persona que tenía más poder que ellos, ¿no? Algunos los asesinaron también por situaciones personales. Sin embargo, se vuelve todo, digamos, como todo alrededor de ellos una... Un mito. Un mito, ¿no? Entonces murieron por tal cosa, ¿no? Y ahí es en donde, bueno, como que se le va dando esta importancia justamente a través del sacrificio. Y es algo que no necesariamente ellos hicieron. Eso es algo que sí sería bueno entender. Igual ellos, pues, estaban defendiendo su fuerte o estaban defendiendo sus ideales. Pero cuando nosotros ya le ponemos a ellos, lo hicieron por nosotros. O sea, ellos, quién sabe qué tanto tendrían en la cabeza personas que iban a estar 200 años después de ellos, ¿no? Pero eso nosotros lo construimos a través de cómo se van haciendo estos ídolos por el sufrimiento. Ok. Y bueno, así vamos construyendo identidades. Entonces, si usted se vive continuamente en crisis, no es cuestión de la mala suerte, ¿eh? No es que nació un viernes 13, ¿no? Probablemente haya por ahí un masoquismo moral, una creencia muy fuerte con respecto a sufrir para merecer.